Y coincidí Soy vecina de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás Continuamos esta hermosa charla que estamos manteniendo con José Ángel Trelles Ustedes están disfrutando tanto como nosotros y eso estoy más que seguro Estábamos hablando de la etapa de Estor Piazzolla De las enseñanzas que dejó el maestro tanto para él como para todos nosotros Y hay una historia que es muy simple de explicar Pero que creo que vos la contás también y que nos enseña todo Como que te arengaba de una manera salir al escenario Pero alguna vez hasta te dibujaba todo lo que hacía una familia Para ir a verlos Y no sé si es tan lindo Sí, eso cuando... Un día teníamos una charla de lo que significa la gente El público Y yo le decía que tenía un gran respeto Y por eso a veces tenía miedo al salir Miedo de errarle De no darle a la gente todo lo que la gente merece Yo tengo un profundísimo respeto Entonces dice, mira, ¿sabés que te va a dar confianza? Vos pensá que si acá viene un matrimonio Él vino a sacar las entradas el jueves Ella hoy fue a la peluquería Él mandó el traje a la tintorería Dejaron los chicos con alguien Ahora los tienen que ir a buscar Y pagaron la entrada solamente para escucharte a vos Vos pensá eso y vas a salir más seguro Más confiado y con más ganas de brindarte lo mejor Y tiene razón, hay que pensar así Y yo creo que no te lo olvidaste en tu vida No, jamás Jamás Cuando decís eso Y cuando decís ¿Qué me la voy a creer? Como algunos tontos se la creen ¿Qué hago yo al lado de un médico Que se tiene que levantar las cuatro mañanas por operar? Y que está metido en un quirófano Salvando vidas No, no, no Un artista que tiene suerte Tiene que estar agradecido Y aunque no la tenga Que tiene la posibilidad de subirse a un escenario De hacer algo Tiene que agradecerle a la vida Esa chance maravillosa De ser artista por un minuto O por una vida Es lo mismo Pero no creerse nada Por favor, por el amor de Dios Hay gente que a la hora que yo duermo la siesta Está quemándose las pestañas A ver si genéticamente puede solucionar un problema hereditario Por favor Hay gente que es realmente importante en el mundo Los médicos, los científicos Los tipos que hacen puentes Para que pasemos por arriba a un río No sé Me parece que es mucho más importante Lo que puedo hacer yo con una guitarrita Está todo fenómeno Pero Pongamos las cosas en su lugar, por favor Pero esta profesión Comparto lo que decís Pero esta profesión Así simple como la definiste ¿Te dio la posibilidad de cruzarte con gente? Puff Tan importante En el mundo En el mundo Yo, yo, no sé Yo canté en Japón Dirigido por Gidon Kramer Para mí Gidon Kramer Era una figura inalcanzable Imposible de pensar Que alguna vez ese hombre Siempre bajó la batuta Y tocó violín Y yo canté Hablame de Milba Milba, bueno Milba fue Milba también cantó con Piazzolla Y para mí es la mejor cantante extranjera Que escuché en mi vida Y me convocó para hacer una ópera De Piazzolla y Ferrer Que se llama María de Buenos Aires Y la primera vez la hicimos en Sicilia En Palermo Hicimos dos o tres funciones nada más Y al mes ya empezó Chao, no paramos más Hicimos Italia de punta a punta Tres veces Japón entero de punta a punta Alemania, Bélgica, Holanda Siempre decís que entre esos viajes Quedó pendiente China e India A mí lo único que me falta conocer Sí, China y la India No tengo ningún interés Para nada Ni viajar hasta allá Pero me quedó eso nada más Pero después El mundo pasé, pasé, pasé bien Y canté en teatro Que yo no No podía creer Yo canté en el Boldoni de Venecia Es una de las instituciones más sagradas Del arte del mundo Yo me fui cuatro horas antes Le avisé al director Me tomé el Vaporetto En Venecia Me crucé Me fui al teatro Yo me tengo que enterar De dónde estoy Bien tranquilo ahora Porque si me entero Cuando llegó ¿Entendés? Me va a agarrar una Me voy a olvidar la letra Entonces me fui a conocer la cancha Me pasó lo mismo En el Conselgue von der Asterland Los palcos se llaman Mozart, Wagner, Chopin Los palcos Tienen esos nombres Y te cuento una Que es muy linda En el Conselgue von der Asterland El público está acá Ahí Pero aquí detrás Hay una especie de anfiteatro De madera Y cuando se vende eso Se vende esto Entonces va a tener público enfrente Y público atrás Es rarísimo Y yo veo en el suelo Una marca De este tamaño Más o menos Un poquito Muy marcada en el piso En el piso blanco Y todo pintado de negro Y eso en la madera se veía Y había un señor Que era catalán Que era maquinista Entonces que hablaba castellano Entonces le digo ¿Qué es esto? Porque se va a matar un bailarín Me dice No hombre Acá cuando hay bailarines Te ponemos un tapete Le digo ¿Pero esto qué es? Y acá se paran todos Los tenores Cuando vienen a hacer Conciertos como solistas Le digo como Acá viene Pavarotti Y canta Se para ahí Todos se paran ahí Porque está el micrófono aéreo Que cae ahí Y Plácido también Le digo Y Carreras también Entonces el tipo me dice Acá se paró Caruso De Caruso para acá Todos se pararon ahí Entonces Entonces Me paré ahí Y no me moví Y la puesta Tenía movimiento Tenía que Además Me habían dicho Cantá para la gente Que está atrás Yo me clavé ahí Y me moví para atrás Pero ahí adentro Paradito Y yo me paro acá Y Milba Cuando terminó el primer acto Ella me decía Pepe ¿Qué es esto? ¿Cómo está parado ahí? Y entonces le conté Y me dijo No, tú seas impazo No puede ser Le digo No, ahora laburo bien Pero me pasé El primer acto Paradito donde se paró No te habían dicho todo Claro ¿Cómo me lo voy a perder? No, pero tenés historia Hay una Que realmente No puedo creer Que hablaba de tu Forma de esperar Tus salidas Cuando Toda la orquesta O con Astor Hacían cinco instrumentales Venías vos Y después volvían instrumentales Y vos a partir del tercero Decías Me voy a cambiar Te hago bien Te hago bárbaro Y en una de ellas Astor te dice Así que la tenés tan clara ¿No? Sí Me dijo ¿Por qué te vas a cambiar Tan tarde? Puede ser que estaba tocando Y vigilando lo que hacían No puede ser Pero bueno Era Digo Maestro Tengo tres temas Me saco lo que tengo Me pongo un pantalón Una camisa Y ya está Y vengo Son tres temas Tengo quince minutos Pero si te encontrás Con un imprevisto Pero qué imprevisto Me voy a encontrar Si está la ropa colgada En su lugar La señora la planchó Está todo bien Bueno está bien Me dijo Al otro día Abrí el cofrecito El pantalón Así Todos nudos Nudos Las piernas El pantalón Todas anudadas Era así de cortito El pantalón Tremendo Qué momento La camisa Todo bien Entonces ¿Qué hice yo? Desaté los Los nudos Y me puse ese pantalón Y esa camisa Que también estaba En el suelo tirada Los zapatos Y salí Producía Blacky Blacky Que Blacky Era un sargento De la pulcritud Maravilloso Era una genia De la producción Y la pulcritud Y yo aparecía En el escenario Con ese Tenía dos bandoneones Un bandoneón En cada gama Y subo Y me dice Piazola Qué elegante Que se lo ve Le digo ¿Le gusta maestro? Es un modrito nuevo Chao Y canté Y bajé Y cuando bajé Me agarró Blacky Esas son las bromas De tu maestro No sé No sé No decimos Para más adelante A Horacio Ferrer Y Horacio fue Para mí Fue mi poeta Fue Él y Astor Son la La riqueza más grande Que yo tengo Que es el repertorio Son más de 30 años Ovacionado Por cantar eso Por cantar La bicicleta blanca Balada por un loco Chiquilín de Bachín Por cantar Balada para mi muerte Por cantar El Bocha ¿Cuál es la historia Del Bocha? El Bocha Y Raúl Eran dos amigos De Montevideo Uruguayos Sí, ahora sí Que se criaron juntos Y trabajaban En el mismo banco Una vida muy Muy casi De hermanos Y salían del trabajo Y se iban a tomar Una garapita A la 18 de julio Todos los días Y el Bocha murió Y la leyenda Montevideana Cuenta que Raúl Iba A la tumba Del Bocha A hablar con él Y en base A esa historia Ferrer escribió El Bocha Que es una de las cosas Más Tremendas Que he tenido La fortuna De cantar Era impresionante Porque además Horacio No escribía Horacio primero La elaboraba Y cuando estaba Terminada Acá La pasaba al papel No escribía Como yo Que yo escribo Una frase Después fijo Si queda bien O la corrijo No, no Él Todo en la cabeza Y cuando estaba Toda lista En la cabeza La escribía Vamos a seguir Recorriendo esto Director No vamos Un ratito Volvemos enseguida En Alfredo Francioni Nos dedicamos A crear aromas Y sabores Para todas las Industrias Si tu producto Requiere de una Exquisita fragancia Para culminar Su proceso productivo Contamos Con un excelente Grupo de trabajo Perfumistas de nivel Internacional Y la mejor Tecnología Avanzada Desde 1943 Estamos en el mercado De la perfumería Creando las mejores Fragancias Para nuestros clientes Y a partir de hoy ¿Por qué no las tuyas? Te esperamos Se quemarán tus ojos Zamba enamorada Del carnaval Rápido de albaca Y mi arroganza Y mi arroganza ¿Dónde andará? Continuamos Tuve la inmensa dicha En realidad fue una catarsis No sé qué era Habíamos comprado factura Para el mate Y se iban a ver la tele Y me dice Vamos flaco Le digo No, espera Déjame acá Y había un lápiz Entonces en el papel Donde estaba envuelta La factura Manchado de factura Empecé a escribir El tema para mi papá Y empecé y terminé No, no, no Nada Y mientras lo escribía Lo cantaba Pero no tocaba la guitarra Le ponía una melodía En la cabeza Ni siquiera lo tarareaba Y cuando lo terminé Le puse la melodía cantada Sin la guitarra Y salió así Y me ayudó muchísimo Me ayudó muchísimo A Liberar Así No a terminar de llorar Nunca terminé de llorar La ausencia de mi viejo Pero sí a A soltar Y a A rearmarme Y a Y a ¿Y era su vida Pintar paredes que otros decían? Sí, él pintaba Era brocha gorda Mata araña Como decía él Era pintor de brocha gorda Sí Pero era un tipo Que tenía escrita Tenía un ensayo Escrito sobre cómo iba a pasar El nazismo La teoría del superhombre En Nietzsche Así Fundador de bibliotecas Hay una biblioteca Al Liniers Que se llama Cultura y Renovación De la que mi viejo Es socio fundador Que fue el primer lugar Donde canté En público en mi vida ¿Tenés este De alguna manera La dicha La suerte Que esa canción La lleva Don Enrique Espinosa? Ah Sí Ese cantorazo Inmenso El polaco Goyeneche Me la grabó Los indios Está cunado Sí Pero ahora En este disco Nuevo Ah En este disco Nuevo La canté Otra vez Para que tocara La guitarra A mi hijo Entonces el viejo Tiene Al nieto Al nieto Y al hijo Federico Tu hijo Federico Que es otro palo ¿No? Sí Rockero Ya van a venir Ya van a venir El tango No, no La música La música argentina Te espera Vienen Ya van a tocar Algunas zambitas Tranquilos 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 Deja que Quiero escucharte Quiero escucharte En eso Porque sos un Constante Decidor De la juventud Y la posibilidad De escuchar Nuestras canciones Nuestros folclores ¿Qué diferencia Teníamos nosotros Con eso? Nosotros fuimos La última generación Que tuvo información 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 Programas de televisión De dos horas De folclores De música nacional No hay más Es más Hubo un ejecutivo De un canal de televisión Que dijo Mientras yo Maneje esto Ni un gaucho Ni un tanguero Un idiota Así le va en la vida No importa Dejalo Pero Este De pasar De lo que teníamos A eso Dejó sin información Un montón De gente De generaciones Completas Que vos le preguntás ¿Quién es Yupanqui? Y te dicen Que es un equipo De fútbol Pero vuelven Pero llegan Porque la gran virtud Que tiene la música Nacional Y popular La música nacional De cualquier lugar Del mundo Es que en algún momento Te va a agarrar Del fondo del alma Y te va a decir Mirá que yo estoy acá Mirá que yo estoy acá Te está faltando algo a vos Y te entra Y como vos decís El mundo entero Adora nuestra canción Claro Te presentás en teatros De 4.000 5.000 personas Aplaudiendo de pie Sí ¿No? A mí me pasó una vez Que Milva me dijo Cantá en un concierto Que hicimos juntos Me dijo ¿Por qué no cantás Un tango con la guitarra Vos solo? Yo no toco la guitarra Yo escucho a él Tocar la guitarra Me va a dar una envidia Y sabía tocar sur Sur Entonces canto sur Sur es un tango Que no tiene final Viste Que no es un tango Que no es un tango Termina sur Y fue una ovación Tan grande Tan grande En Roma Era en Italia No era en Avellaneda Era en Roma Sur Y lo canté Una ovación Entonces Yo le digo a los chicos Vayan al mundo Con lo que el mundo No tiene Que es lo que me dijo Mi viejo a mí El mundo compra Lo que no tiene Yo no puedo ir a tocar Jazz a New Orleans Pero me van a decir Qué rico Qué lindo muchacho Pasa un negro Por la calle tocando Y me arruinó El mundo compra Lo que no tiene Yo con un Contrabajista catalán Que estaba tocando Un cremen En Japón Me dijo Qué otra cosa Que Pia Sola Entonces le canté Folklore Le canté Una chacarera trunca 6x8 6x8 Pero sobra uno Le digo Yo no te puedo decir Cómo es Andaña tuya En la ciudad de Santiago del Estero Te la van a explicar Entonces el tipo me dice Ustedes tienen que ir al mundo A mostrar esto El mundo No tiene esto Dice A nosotros Lo último rítmico que tuvimos Fue Mozart Me dice el tipo Alemán Alemán Era Que había tocado en Cataluña Y hablaba algo de castellano Ustedes tienen que tocar eso Tienen que ir al mundo con eso Yo a los pibes les digo ¿Vas a tocar rock a dónde? A Memphis Pará Tocar rock acá te gusta Fenómeno Dale para adelante Ahora si trascendés Si pasás la frontera Lleva lo tuyo Porque lo otro ya está Ya lo tienen Lo que no tienen Es una chacarera Que te vuele la cabeza Ni una zambota ¿Entendés? No tienen Un tangazo terrible No lo tienen Y lo escuchan Y vuelcan Claro ¿Cómo decís? Un cuchi Un cuchi Manuel J. Castilla Dávalo Falú Yupanqui Yupanqui ¿Te lo viste varias veces? Esa maestra Yupanqui ¿No? ¿Te lo cruzaste? Si Estuve La fortuna Una vez en Radio del Mundo De quedarme tres horas Con él hablando Va Él hablaba ¿Vos escuchabas? Yo anotaba Yo Un Tipo Impresionante Y de un gran humor Además De un humor maravilloso Mirá Yupanqui Esta famosa Había una señora Sentada con una nena A upa Y la nena Lloraba Como un marrano Y el viejo Paró de cantar Y la miró Y la señora dijo Ay maestro Pero dones No tenía con quien dejarla Se lo hubiera dejado Con usted Señora Se hubieran quedado La hubiera dejado con usted Pero que Que placer escucharlo No Esos tipos Que placer Esos tipos son Yo Hablaba respecto De Del hombre de llanura Del hombre de la montaña Porque el de la montaña Hablaba bajito Y contó un dedo Por el eco Porque él tenía su historia Con el eco Claro Y el de la llanura Gritábamos Y está Y a donde vamos Mirá Hay una milonga De Chupanqui Es tan gráficamente Maravillosa Dice Cuando yo vuelva A mi pueblo Volveré De madrugada Atrás Quedarán caminos Como sogas Embarradas Viste la tierra Cuando pasa El carro Que Como se le ocurrió Que esa huella Eran sogas embarradas Mira vos Si ¿Entendés? Este tipo es tan iluminado Por la poesía O cuando le habla La guitarra No La guitarra Que viene del árbol Que ese árbol Alguna vez fue nido ¿Eh? Y como hay que Como hay que acariciar Es impresionante Ese hombre Pepe Estás cruzado con gente Pero sigamos Sigamos Porque me queda El negro Juárez Negro Juárez Para mi El más grande Artista que vi Sobre un escenario Y yo que recorrí el mundo No me perdí De nada Gracias a Dios Yo vi desde Sidney Marley La fui a ver dos veces Porque no creía Que en el mismo día Hiciera lo mismo Que me quedé Las dos funciones No puede ser No podía ser En el 75 76 En Nueva York Vi a Gilbert Bécot Vi a Tony Bennett Vi a Sinatra Vi Los que quieras A Rafael Vi Al Puma Rodríguez Cuando arrancó Que era una cosa Era una Una metralladora Ese tipo Era un infierno Cantando Todo vi El más grande Artista que yo vi En mi vida Sobre un escenario Se llama Rubén Juárez Él Con un practicable Acá donde Para pegar la patita Y el bandoneón Nadie me arrancó La cabeza Como ese negro Nadie ¿Te emociona una noche Que te canta Los cosos al lado? Sí Pero Aparte te conocía el alma Porque dijo Voy a cantar algo Y va a llorar Pepe ¿Dónde está Pepe? Estaba ahí atrás Acá ¿Sabés cómo llora? Y tocó los cosos al lado Y yo lloré Como un marrano En este ratito Que nos queda Cuando dijiste Cuando se fue Él se fue mi hermano La verdad que Decirlo públicamente fuerte Cuando fue Lo de Sandro ¿No? Sí, claro Sí 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 Sí, fue una pérdida muy grande Roberto fue un hermano Un tipo Coherente Sencillo ¿Era así que vos escribías algo Y a los que se los mostrabas Era a Rubén y a él O a él Lo primero que hacías? Sí ¿Sí? Sí ¿Sabía de pintura tanto? Tanto Tantísimo No lo sabía Un tipo de una gran cultura Roberto Una gran cultura De una gran información Permanentemente informado Un plástico terrible Lo que dibujaba Lo que pintaba Era una Era una maravilla ¿Horas de teléfono? Sí Los chamullos nuestros Largos Sí, largos Todos enriquecedores Hablar con esa clase de gente Hace bien Te enriquece Qué linda banda De ese querido Sandro ¿No? Con Sion Franco Y había Éramos una banda De delincuentes Importantes Estaba Roberto El Tano Pagliaro El Bebe El Bebe Mauro Chiche López Raulito Porchetto Raúl Porchetto El Bambi El Bambi A veces venía Jairo también Y yo Y salíamos a Pero Pero te escuché decir Que armar esas producciones Eran Lo de Lo de querido Sandro Sí Ah, no Eso era Hollywood Hollywood El día que fue Estela Raval a cantar Todo el vestuario Lo alquiló del Teatro Colón Mirá vos Todo Es que el tipo era eso Roberto era primera Primera Siempre Primera Sí Siempre Siempre el Barcelona Siempre El Inter de Milán Siempre Menos de eso no voy Y no va Y no hacía otra cosa Todo lo hacía así Se nos están llegando Estos dos capítulos Y quiero Quiero reservar este final Para que nos hables De este nuevo material Porque hay tantas cosas Para decir Como lo decimos El disco es nuevo Se llama Hay que decir algo Hay que decir ahora Hay que decir ahora Hay que decir ahora Y es un disco que Yo hice A instancias Más de Hugo Casas Que mía Porque Huguito Casas Que es para mí El mejor productor Riscográfico Que tenemos Me dijo Vos no te podés ir De la profesión Sin que un disco Sea tuyo Tuyo Con temas que sean tuyos Porque te vas a privar De eso Si vos Lo podés hacer Esto fue hace Más de dos años Así que Empecé a escribir A trabajar Me decidió Él me ayudó A decidirme Corregí mucho Y dejé lo mejor Que me quedó Y ahí está Pero es un disco Que quiero mucho Porque está hecho Con mucho cariño Para Hay un tema Para mi mujer Que se llama Compañera Hay un tema Para el tiempo Que es un señor Que me tiene bastante Preocupado Por lo que me queda Y Y hay un tema Que se llama Vale la pena Que es una declaración De principios Que Que es como Vale la pena Vivir la vida Para mí Y tener la posibilidad De escribirla Rubén Decirla Cantarla Es una gran posibilidad Y le pudiste Escribir a Rubén Y a Rubén A Rubén Eso que le escribí A Rubén Se lo escribí en vida En vida Y el tema A Ferrer también El de Ferrer Ese El duende 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 de Buenos Aires Porque yo siempre dije Duende a él Porque en la operita De María de Buenos Aires Había un duende Y para mí Fue siempre el duende Y Yo siempre digo Que la luna Rodó siempre Porque el que la vio Fue él Y nos dijo Nos avisó a nosotros Esa es la gran virtud Del poeta La luna Rodó toda la vida Porque él la vio Y nos costuvo La generosidad De contarnos Pepe se nos han leído Estos dos programas Quedó Quedó La historia De De Cortés El vino Quedó Hablar de María de Buenos Aires Quedó Quedaron tantas cosas Ojalá Otro día lo haremos Ojalá que puedas Yo quiero decirle que bueno Para que Lleves a María Bueno Hay empresas Muchas gracias Que apuestan aquí Alfredo Francioni Officinalis Y Velas de la Badena Muchísimas gracias Les gusta mucho Coincidir Lo que hacemos Bueno Muchas gracias Yo quiero agradecerte La nota Porque no sucede Con frecuencia Que alguien Que me hace un reportaje Me conozca Y te has preocupado Por conocerme Y eso se agradece Es una muestra De respeto Y quiero retribuírtela La verdad que Me llena de orgullo Tus palabras Y decirte Lo que terminamos Acá con coincidir Te lo conté Un poquito al principio Seguramente A diario En la vida De ustedes Acá y en el exterior Agradecen tu música Tu obra Tu poesía Te dicen Esa palabra de moda Qué groso Te quiero mucho Palabras Infinitamente lindas Hermosas Y que a ustedes Nosotros acá Nosotros acá Con Juancito Con los muchachos Les decimos Que fue muy lindo Muy lindo Haber coincido Con ustedes En esta vida Para mí también Muchas gracias Pepe Gracias Chao 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 Nos vamos con la cortina Cuando quieras En Alfredo Francioni Nos dedicamos a crear Aromas y sabores Para todas las industrias Si tu producto requiere De una exquisita fragancia Para culminar su proceso productivo Contamos Con un excelente grupo de trabajo Perfumistas de nivel internacional Y la mejor tecnología de avanzada Desde 1943 Estamos en el mercado de la perfumería Creando las mejores fragancias Para nuestros clientes Y a partir de hoy ¿Por qué no las tuyas? Te esperamos ¡Gracias!